¡Suscríbete al canal! 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 Habrá que ir por algún agujero o algo que estamos viendo En alguna pared A ver... Ah, mira, por aquí Qué tonto soy Por dónde vinimos Pero no estaba mal coger aire Porque si no, no sé si hubiésemos llegado Aquí del tirón Me encanta la supercarga de texturas aquí Bueno, pues hemos conseguido salir de esto Con la... ¿Oís algo? Vale Creo que se han bugueado a lo mejor los sonidos Pero Lara sigue teniendo sonido No hay música, pero sigo teniendo sonido Curioso Cuanto menos curioso Vale ¿Se puede subir por aquí? No sé qué había que hacer para salir de aquí Ah, creo que tenía que empujar esto, ¿no? Si no lo guardo mal ¿Puede ser? No ¿Podré saltar? ¿Por encima? No Vale Qué miedos tenía que hacer Bueno, la cosa Hemos conseguido la quinta pintura oscura De hecho vamos a mirarla Vamos a verla Durante un rato ¿Dónde está? Aquí está Primera pintura oscura Es la primera Bueno, yo pensé que era la quinta Da igual Ah, mira, es por aquí Vale, mira qué chula ella Bueno, pues parece que hemos conseguido salir De... 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 De las excavaciones con la pintura Vale, ahora hay música Tiene música rara A mí esto no me mola un pelo Es música de tensión Tensión gluteal Y a mí... La tensión no funciona conmigo Me estreso, me estreso Vale, creo que hay que ir por aquí No estoy muy seguro, eh Ya os lo digo Llevo la escopeta Tengo demasiadas balas Así que me da igual Gastar unas cuantas escopetas Si lo voy a necesitar Aunque para aquí Para los malos de aquí Es como que Más cómodo llevar Bueno, pues te dispararé ¿Te has querido? Tú lo has querido Yo no quería Pero bueno Se me tengo que dar cuatro veces ¿Cuál es una escopeta? ¿Quién se lo cree? Nadie Oh, tengo un pase de identificación Vale Me voy a reequipar Las armas Me voy a poner la normal Porque total Tengo que darle más o menos El mismo número de disparos Tengo como una mierda de balas De esta Pero bueno Como es la peor Tampoco pasa nada Vale Pues hemos conseguido Oh, un vídeo ¡Vídeo! ¡Sí! A la puerta trasera A la puerta trasera A la puerta trasera Oh Esto no pinta bien Nos están gaseando Esto no es bueno ¡Ah! Ya me acuerdo ¿Os acordáis que teníamos Por ahí cámaras de Máscaras En una sala Que estaba al lado Del despacho Sector 9 Y ahora Sector 9 Vale La cosa es que Creo que viene en la pro Que yo tengo Básicamente La gracia es Que están todos Con máscaras Y el tío este No la necesita Por algo será ¿No? No necesita máscara Y eso me mosquea Me mosquea Mierda Lo siento No soy el malo Pero tú tampoco Lo sé Pero No tenía otra opción Me ibas a disparar Lo sé Vale Estoy gastando esta pistola Que es la La peor que tengo Vale Tenemos que ir a por las A por las máscaras ¿Os acordáis que estaban ahí? Yo sí me acuerdo Vale Tú sí que eres malo Cabronazo Oye ¿Te mueres hoy? ¿Mañana? ¿Pasado? Gracias Oh ¿Tengo una ametralladora? Sí Guay Vale Tengo que ir A una sala Con un puntito Pero no me acuerdo muy bien Donde era Supongo que sea por aquí Me han matado Me han matado Qué fuerte Bueno da igual Tampoco Tampoco había mucho que hacer Vamos para allá Ay qué tonto soy De verdad ¿Qué pasa si rodo aquí? No puedo rodar Ni agacharme Genial Bueno pues nada Ha sido un poco fail ¿Verdad? Yo también lo creo Madre mía Vamos a guardar Después de la escena Off course Joder Tengo que salir de aquí Y todo esto La pesca Madre mía Lo siento chicos Se me ha olvidado La F5 Estoy así Retrasado mental Ah no es lo que tenéis Bueno yo creo Vamos a intentar salir así De golpe A ver si podemos Eh no sé si irá por ahí Yo juriría que sí Vamos por aquí Directamente Ah sí Nos da de sobra Para salir Exageraos son Te ponen ahí Sitio para respirar Bueno pues acaso No te pierdes Y no sabes por dónde ir Está bien Está bien Oye Uff Que saltamos Bueno vamos a Después de la escena Dicho Porque aquí no nos hacen nada Así que Pues aquí no había No se me había No se me había bugueado La música Fíjate Es que no había No había música Porque te la ponen aquí La detención Te la ponen ya aquí Pa joder Ah Me tenía que reequipar Es verdad Armas Vamos a cogernos esta Aunque debería ir con la escopeta Porque ya he visto Lo que han tardado en matarme Vale Si que si Voy a saltarme a la escena Y empezamos Vale Un gruspli Un gruspli Lo siento Chaval Te mate Te mate wey Tenemos el Eh Esto no era un pase Se ha bugueado Yo juriría que he visto un pase ahí Bueno da igual Aquí vamos a tener a otro Si no recuerdo mal Ah no Pero lo teníamos ahora Es verdad Cierto Cierto Es Cierto Es Vale Saltamos a la escena Doy a F5 En cuanto lleguemos aquí Perfecto Sé que no eres malo Pero ya te lo he dicho antes Si no te acuerdas Eso es mi problema A ver No lo dispares Lara Coge la mierda esta ¿No es necesario disparar? Vale Vale Tenemos que ir a por A por el puntito este Tenemos que ir ahí Y es que no me acuerdo bien Por donde se iba Ese es el problema Estoy cogiendo la ametralladora Porque es importante A lo mejor es por aquí Pero dudo bastante Que sea por aquí Teniendo O no Era por aquí Saliéndome aquí Y enemigos Of course Que es por aquí Vale Lo he hecho bastante bien Ahora Vamos por aquí No sé si es por aquí Pero yo estoy yendo Por donde me parece Tengo que aguantar La respiración Hasta Mierda No tenemos pase ¿En serio? Aquí se ha bugueado Aquí se ha bugueado Me cago en todo Se ha bugueado Se ha bugueado Me tenía que haber dado el pase Me cago en Vamos por aquí A ver si por aquí Con suerte Aquí estaba la Mona Lisa Me cago en Y ahora no puedo ir por ahí Porque por ahí seguro Que se podía ir Bueno, vamos por aquí Ah, mira Pues fuera aquí A lo mejor también era Vale Me ha costado lo suyo Pero Le he reventado Y me estoy muriendo Por el oxígeno Es una putada Es una putada esto Voy a dar F5 Porque no sé si me va a dar tiempo Vale ¿Es por aquí? Dime que sí Que es por aquí Por favor Vamos por aquí Vale Por aquí no hay nada Por aquí Por aquí Ah, vale Ya está Ya está Estas son las escaleras A lo alto están A lo alto No sé por qué No me ha dejado de disparar Lo desconozco todavía A ver Hijo puta Coge esto Al final me quedo sin aire Voy a curarme Porque me veo Me veo que me muero Salud Esto era 60% Vamos a tomar una Yo creo que más o menos Vale Por un momento Se me ha quitado la barra del aire Y he dicho No me lo creo Se me ha acabado ya el tiempo Mira Paso de esto Que va más lenta Que el copón Dios mío ¿Puedes ir más lenta? Yo creo que no Todavía nos matan Nos matan No porque está aquí Pero Uff Muy justito va, eh Vale Tengo que matarte Dime que estaba en esta Y que no me estoy equivocando, eh Dime que está en esta de aquí Las máscaras Porque si no me muero Tiene pinta que era aquí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Era aquí, era aquí No, no era aquí Me cago en todo Corre, Ángel Que te mueres Eran las otras Estaban más cerca Eres tonto Corre, 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 corre No nos va a dar tiempo Nos vamos a morir Ay, no, me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Pero me puedo salvar Me puedo salvar No, no te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Bueno, se ha puesto Yo le he dado antes de que se acabara la vida ¿Qué pasará? ¿Me moriré? No ¿Qué velocidad de movimiento ha aumentado? Mantén pulsado el botón de sprintar para ir más deprisa ¡Qué cutrez! ¡No! Hemos muerto Hemos fracasado Bueno, no pasa nada ¡Asfixia! ¡Asfixia everywhere! ¿Dónde queréis? No me acuerdo por dónde era Creo que era por aquí No, mierda Estoy yendo mal ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tengo una escopeta invisible? ¿Me lo podéis explicar Los que juguéis a esto Por qué la escopeta No se ve? Vale Por aquí Era por las escaleras Aquí va a haber un tío Que ya me lo sé Vale, gracias Gracias, güey Quiero coger esto Ahora ya por lo menos sé a dónde tengo que ir exactamente Así que Guárdatela Lara Guárdatela Que solo tienes que matar a uno Y tenemos que ir corriendo Pero ya estamos tardando Joder, tío Si es que no me da tiempo No me da tiempo He perdido mucho tiempo No puede ser Me tiene que dar tiempo Esto no puede ser No se puede estar pasando esto Mira Es que me da igual Me cuelo aquí Sin que tú te des cuenta, ¿sabes? Porque si no voy a morir Venga, 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 venga Llegas, llegas Esta vez llegas Lara Están todos bugueadísimos Pero da lo mismo Ah, ahora sí que llegas Póntelo ya Me cago en todo Como te maten como antes Te pego Ay, es que me lo tengo que equipar En serio me lo tengo que equipar Objetos Vale Lo he usado, ¿eh? Vale A ver, que aquí había un tío Vale Bueno, hemos conseguido la máscara Joder Lo que ha costado Me cago en todo Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Lo vamos a dejar aquí, sí Bueno, gentecillas Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y os suscribáis a mi canal Que son cuatro clics Oh, oh Y a mí me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis los comentarios En el Twitter que en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chao Adiós Y a mí me hacéis feliz Y a mí me hacéis feliz